Confía plenamente en Dios, pues Él jamás falla y jamás da en poco. Sus bendiciones son derramadas de manera sobreabundante sobre cada uno de los que somos llamados sus hijos. No tengas miedo ni te preocupes si hasta este día lo que sueñas aún no se te ha dado. O si tal vez sientes que debes soltar algo a lo que te has aferrado, pues Dios sabe lo que hace y siempre su voluntad será lo mejor para nuestra vida, pues su voluntad es buena, agradable y perfecta.